Grupo Electro presenta ElectroGremio TV Queridos amigos de ElectroGremio TV, bienvenidos a esta nueva edición ahora con la presencia de nuestro querido amigo acá Ricardo Testa Bueno, gracias por el aguante, gracias por el aguante a José, a Jorge también, a todo el equipo por haberme visitado en el sector en el estudio internado Bueno, problemas de salud que me mantuvieron desde el... Estaba sacando cuenta el 7 de octubre, fue la última vez que vine aquí a grabar Pero bueno, nos estamos recuperando Te vemos bien, se vemos bien Sí, estamos, estamos Siempre se vuelve, viste Lo visitamos varias veces acá con... Iban monitoreando, ustedes no saben Iban monitoreando a ver cuánto faltaba para que venga, porque necesitamos que vengan y no venía Y la verdad que cuadro difícil, nos asustó un poquitito Ricardo Pero bueno, acá está Hubo un momento de zozobra No, que parecía que el barco estaba al garete Claro, que por ahí me quedaba solo en el programa, no, Ricardo, por Dios Así que bueno, lo tenemos a Ricardo acá Por favor, todavía está... Hoy quiso venir a trabajar Sí, tenía ganas Bueno, te damos la bienvenida Bueno, muchas gracias Ricardo Pero bueno, viste, siempre se vuelve uno... Este... Pone lo mejor, lo otro lo pondrá Dios si uno tiene fe y que es cristiano en este caso Exactamente Este... y bueno, y aquí estamos Bueno, acá estamos, ¿eh? Así que estamos en ElectroMTV, programa número... 1052 ¿Te parece cuánto? Tuve que mirar... Del 9 de diciembre Del 9 de diciembre Se nos termina el año, Ricardo Sí, viste Se nos termina el año A mí me pasó más rápido Ojalá que termine rápido Sí, sí, ya vos querés ver el otro Claro, sí, sí, tal cual Hace un año... Ya es como que en este programa empezamos a hablar casi del cierre del año Un año difícil para todos Sí, complicado, ¿no? Nosotros aquí como medios de comunicación, ultra complicado Porque somos el último eslabón de la cadena Sí, tal cual Muchas veces luchamos hasta por la vida No, no, y el tema publicitario cuando hay crisis económica Es como que es tomado como un gasto, no inversión Y entonces, bueno, empieza a correr Se empieza a correr hacia un lado Que no es el más beneficioso Para un emprendimiento Claro, no entramos en las prioridades de muchos lugares Bueno, otros dos factores También ha sido el cambio tecnológico Que también nos ha afectado Pero que afortunadamente Nos hemos adaptado con el nuevo sitio Con el lanzamiento que vamos a hacer a partir del 1 de enero El 1 de enero, no digo nada, no digamos nada Bueno, no digamos nada El 1 de enero va a haber El gran, lo voy a decir así El gran portal de compras de productos eléctricos De la República Argentina Y de Latinoamérica De Latinoamérica Así hice mi tarjeta, Ricardo Así es De la primera de Latinoamérica Es el título Digo, no será mucho Bueno, no Dicen que siempre que la visión tiene que estar un poco alta Es cierto Sí, sí, hay que apuntar más alto, claro Exactamente Bueno Así que estamos preparados para recibir gente como siempre Efectivamente Bueno, feliz en principio de recibirte a vos Muchas gracias Y bueno, vamos a esta Sé que estuvieron Preocupados Muy pendientes Todos, ¿no? Exacto Vos, José, Jorge Está bien Que preguntaban Que vinieron Que vieron Perfecto Que me llamaron Y a veces no les contestaban Bueno Pero bueno Pero estaban ahí al pie del cañón Exactamente Bueno Vamos a la presentación de este programa Si nos acompañan Bien Bien Y ya estamos Con los temas de Electrogramio TV Vos sabés que tengo una inquietud Sé que el invitado de hoy es Pepe Gentile José Gentile de Geluz ¿Por qué la producción y vos decidieron Invitarlo particularmente en este mes de diciembre Sacaba el año A él directamente? Bueno, en principio Porque comenzamos Yo conozco Pero quiero que la gente sepa Comenzamos cierre de año Queremos saber Que las empresas nos cuenten Cómo lo han vivido este año Tan difícil Y bueno Y cómo fueron evolucionando Cómo Se han podido mantener en pie Porque ha sido muy difícil Se ha luchado por la vida Yo digo Sí En esta ocasión Se ha luchado por la vida Al margen Creo que estamos en un camino Que hay que transitar No nos queda más remedio Pero bueno Y aparte porque es Una empresa nacional Quiero ver una empresa nacional Que tiene todo lo necesario Para estar Entre las primeras Como es Geluz Buena maquinaria Mucha tecnología Una gran presencia En el sector eléctrico Muy conocida por los profesionales Y por los negocios Por eso Geluz Buena gente Buenas personas Exactamente Que transmiten por supuesto Su profesionalidad Y también su llegada A todo el país Exactamente Bueno Tanto De Pedro Gentile Y José Que son primos Socios De hace tantos años Y que son los que Juntos forjaron Esta gran empresa Que tiene toda una identidad Y ahora vienen Los hijos también Exactamente Creo que Una segunda Le voy a preguntar De todo eso Le voy a preguntar Cómo viene esa evolución Porque también está Es muy importante Es muy importante Porque creo que Es un modelo Este problema Sirve para muchas cosas Entre otras cosas Es para mostrarle El camino A algunas empresas Que también están En estos cambios De generaciones Conozco Empresas Hoy Empresas Que uno las puede llamar Líderes Y que están En una picada Absoluta Porque No han podido Resolver este tema A veces Que Que me quedé pensando En que cuando uno Hace este tipo de notas En este tipo de diálogo Humaniza Al empresario Exactamente Es decir El empresario Se corre En la misma nota Y lo humanizás Porque cuenta Su propia historia Exactamente Bueno Pero vamos a hacer así Vamos Arrancamos Primero Vamos a este pequeño Cortecito Vamos a arrancar Con José Gentil Y Pepe Para los amigos Nos acompañan Comenzamos por Conextube La elección de los profesionales Taxa Tecnología Argentina En cintas Miel Equipos y tecnologías De redes de electricidad De agua y de gas Acompañando Los avances tecnológicos Con los valores De cierre Luz Más de 40 años De experiencia En el rubro eléctrico argentino Industrias MH Haciendo posible nuestras conexiones Y cadime Ricardo Que es la Cámara Argentina De distribuidores De materias eléctricos De la República Argentina Bien Como anticipamos Al comienzo De Electro Gremio TV Nos encontramos aquí Con el amigo José Gentile Director De Geluz Bienvenido Por supuesto Buen día Guillermo Agradecido De estar nuevamente Con ustedes Y para nosotros Un gusto Igualmente Que estés aquí Porque de esta manera Vamos a empezar A cerrar el año Con las empresas Para que nos cuenten En que están Fue un año difícil ¿Verdad? Muy difícil Bastante difícil Bueno Por el tema El acomodamiento Del dólar Que teníamos Un dólar Que no podíamos exportar No nos servía Para exportar No éramos competitivos Hoy somos competitivos Pero sabes bien Que abrir nuevamente Los mercados Que se perdieron Cuesta Cuesta bastante Muy difícil De hecho Recién ahora Creo que estamos entrando Con carne En Estados Unidos Que es importante Entonces todo pasa lo mismo Claro Y sobre todo Con productos Que no pueden Descontinuarse En la exportación Porque por ejemplo Una línea De una línea De llaves Como es que la de ustedes Exactamente Al descontinuarla Después cuesta mucho Retomar ¿Por qué? Porque bueno Ya se dedicaron A otros países Que nos están abasteciendo Con mejor número Que el nuestro Entonces todo Muy difícil Competir De esa marca Claro Es volver a arrancar En el mercado De la instalación Y en la reposición Está casi perdida Porque ya la gente Instala otras marcas Que es muy difícil Exactamente Y un poco abocado También al mercado interno Que tenía Bastante demanda Y hoy bueno Debido a como está El mercado Se ha paralizado un poco Esperemos que después De este fenómeno Del G20 Que realmente Una maravilla Que ha sorprendido Que bueno sería Que lo podamos repetir Siempre así Esta conducta Sería fantástico Y yo creo que va a tener Repercusiones Pero no es A corto plazo Evidentemente Hay que esperar un poco Pero bueno Bastante bien Y sorprendido Porque todos teníamos Un poquito de temor Que hubiera algunos problemas Y por suerte No hubo ningún problema Ningún inconveniente Y todo Bueno eso es una Es una alegría Nos ayuda Los secretarios del mundo Se fueron satisfechos Claro y es como Nos queremos mostrar Esa es la verdad Exactamente O sea Los argentinos A veces nos autofragelamos Porque nos tratamos De lo que no somos Exactamente Cuando somos mucho mejor De lo que nosotros Nos hacemos propaganda Yo digo que Somos como la selección argentina Individualmente Somos todos En equipo es difícil Sí Somos difícil Es difícil Pero bueno Cantidad de personas Que hoy Trabajan en Geluz Y aproximadamente 160 personas 160 personas Son bastante Es una gran cantidad De empleados Para una época difícil Porque si nosotros Tuiéramos que decir ¿Cómo ves el mercado eléctrico? ¿Cuánto ha caído En porcentaje? Y ha caído bastante Un 40 o 50% Un 40 o 50% Tratamos de mantenerlo Generando productos nuevos Que todavía le faltan Que no están Y apuntando siempre La automatización Que sin eso No somos competitivos Sí, sí Y aguantando Y aguantando Porque yo Visito empresas Me cuentan De alguna manera Sus pesares Y bueno Y alguno te dice Y bueno Y también Vendiendo algún chequecito Y eso es grave Porque hoy en día Como están las tazas Están muy Son salvadidas de plomo Prácticamente No nos benefician nada Pero bueno Llegado al caso Hay que hacerlo Claro Es cuestión De esperar A que calme Este temporal Que se estabilicen Las cosas Y por suerte Las empresas En este caso Como Geluz Tienen una muy buena Plataforma Para arrancar De una Sí, eso es cierto Eso es cierto Pero bueno Sí, se tienen que dar Un montón de condiciones Esperemos que siga cayendo La tasa de interés Porque si no Nadie va a invertir En otra cosa Que no sea La timba Sí, ahora es loco Porque yo Ustedes recuerdan Cuando estaba Ratazzi Con el dólar Estaba a 16 Ratazzi decía Necesitamos Nosotros que fabricamos autos Necesitamos un dólar A 29 Bueno Hoy el dólar Está casi 37, 40 Y se cayeron Un 40% De los autos Sí, verdad Estamos Es muy difícil Hacer la matemática En esto Eso hay una ocasión Que es cierto Se cae la venta De los autos Porque justamente El dinero en plaza No hay Se ha sacado Justamente para contener El dólar En su momento Porque si no Se disparaba un poco más Y las tasas de interés Son muy caras Entonces Es más rentable Poner el dinero En el banco Que hacerlo producir Y eso no puede ser Claro Y la única manera Hoy para las empresas De poder llegar Hasta la costa Por decirlo Porque estamos nadando Tratando de no ahogarnos No ahogarnos Es este Digamos un poco La Digamos la expertise De tantos años La grasa acumulada También de De energías Y de Y más en un país Como este Que yo No sé ahora No tengo la estadística Pero yo creo que estamos Arriba de los tres millones Tres millones y medio De déficit de vivienda Entonces es necesario Hacer algo Y cuando Todos los meses Que estamos parados Todo eso Nos retrasa mucho más De acuerdo La industria Gelús A ver Hay industrias Donde de pronto El cobre Es uno de los De los grandes costos Que son superiores A veces hasta El costo de mano de obra En el caso de ustedes Ustedes trabajan Con polímeros Y cobre Y derivados Y derivados Del cobre Todo importado eso Lo del hierro No pero lo del cobre Si Los polímeros Los polímeros También Si Que cosa En alguna época En la Argentina Creo que era Monsanto Que lo llegó A fabricar En algún momento No tenía la calidad Que No 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 tenía la calidad Si eso es cierto Hoy está Petroquímica Cuyo O Cuyolén Pero Eso es polipropileno Que se está Empezando a utilizar Debido a las cargas Que le ponen Pero todavía está Un poco verde Perfecto Bueno De todas maneras Geluz En estos momentos Trabaja mucho En proyectar Y ustedes están proyectando Si yo creo que estamos En un momento de transición Este año ha sido muy duro Hemos hecho Hemos sacado productos nuevos Y estamos trabajando con eso Pero recién Para mediados Del año que viene Van a ser nuevos productos De acuerdo Eso requiere Nuevas inversiones Nuevo equipamiento Nuevas máquinas Nuevas tecnologías Y bueno Todo eso lleva tiempo Si A veces la gente Quizás no sabe A veces reparar una matriz Tiene lo suyo Si Es cierto Bueno Vamos a hacer así Vamos a ir a No a un corto Si no Vamos a ver Este pequeño video Institucional De Geluz Y seguimos acá Con José Gentile Como no ¡Gracias! Chío! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ABB. No, ni una primicia absolutamente. No, no. Tenemos gente esperando ver, pero... No, no, todavía no, porque se va a dar después del segundo semestre del año que viene, porque hay un problema entre máquinas, equipamiento. Estamos trabajando mucho con planos, con diseño, una serie de problemas. Bueno, porque obviamente todo eso tiene mucho que ver con las máquinas nuevas, porque ustedes andan... ¿Por qué máquina andan ya de automática? Máquina automática 60. 60 automáticas. Tenemos que incorporar algunas más, algunas especiales justamente para los nuevos productos de gran apertura, porque son moldes dobles, etc. Sí, sí, sí. Bueno, le digo a la gente, visité la planta en varias ocasiones, a mi criterio, creo que Geluz es la planta más automatizada que hay en materias de ultraterminales, de llaves. Así dicen las malas lenguas. No, 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 y las buenas lenguas también lo dicen, ¿eh? Sí, fue un trabajo de madre. De muchos años. Pero también es una pasión tuya. Sí, es cierto. Porque, vea, acá está, Pepe, al pie del cañón, en la máquina, conoce cada tornillo, sabe cuántos centímetros de rosca tiene. Cada pieza ha pasado por mi mano, pero bueno, como todas las cosas, ninguno es eterno, y ya estoy bastante grande, entonces estamos tratando de delegar un poquito. Perfecto, sí, bueno, ya están las otras generaciones. Exactamente. De que sigan. O sea, de tu familia, ¿quién está? Los tres. Los tres hijos. Muy bien, está bien, y bueno. Y lo que veo que también es como una buena comunión entre las segundas generaciones en el manejo. Sí, sí. O sea, cada uno en su rol, que es lo importante. Muy bien, y bueno, están siempre juntos, están en madero. Que es una de las grandes dificultades que hay, a veces, en las transiciones familiares. Sí, ninguna. Donde intervienen tanto, yo conozco algún negocio importante del sector eléctrico que tiene graves dificultades en ese sentido. Sí, verdad. Y este es un tema vital y ustedes lo veo como que lo tienen ya amalgamado ese tema. Sí, realmente sí, la verdad que me sorprendieron los chicos porque andan bien, se llevan bien y eso es fundamental para poder seguir la generación. ¿La planta sigue estando en...? En el lugar de siempre. En el lugar de siempre. En el suburbio de Banfield. Bien, y el otro lugar que tenían, donde tenían... Banfield casi llegando... Los depósitos. Los depósitos también, sí, en la calle 20, ya cerca de, digamos, cerca de la estación de Banfield. Y después, bueno, Madero tiene las oficinas. Estamos divididos en eso porque ya ahí donde estaba la planta no teníamos más lugar, entonces tuvimos que hacer toda esta movida porque no había lugar para depósitos, no había lugar para las oficinas y de esta manera por ahora hasta poder llegar a tener un día un parque industrial. No sé cómo estarán hoy, pero en una ocasión que visité la última vez es un lugar de lujo porque de un lado estaban los depósitos, las oficinas que eran un lujo de por sí, un quincho fabuloso que creo que había venido. Está el presidente Renault o el presidente... Sí, no de Renault, sino de Chevrolet. De Chevrolet vino la empresa a compartir un asado en Jeruz y del otro lado estaba, no sé si estará todavía, todo lo que era el complejo de autos de carrera. No está más. No está más eso. Era fabuloso porque había como 10 autos de carrera. Están las termomagnéticas, ganamos varios camiones. Muy bien, ganamos. Ya nos dimos el gusto y bueno. Está bien, también. O sea, la termomagnética llega primero. Exacto. Está bien. Y no hace ruido. Es importante, es importante. Bueno, sí, es una pasión. Bueno, Pepe, sumamente agradecido por habernos visitado, por habernos contado un poquito para la gente cómo ha sido el año. No, le agradecido soy yo y bueno, ya que estamos y sé que el tiempo acá es tirano. Bueno, le quiero dar un buen abrazo y bueno, desearle un buen fin de año y un mejor principio a todos los clientes de acá de Buenos Aires, del interior, de todas las provincias. Realmente siempre lo tengo en mente, a pesar de que uno lo visita muy poquitas veces debido a... Uno ya está cansado de viajar. Claro. Así que para ellos un fuerte abrazo y que tengan un buen año todos. Para los comercios y para también los profesionales. Para los profesionales y para todo el mundo, para los empleados, para todos. Bien. Palabras de acá de Pepe Gentile, amigo de Geluz. Y bueno, también le mandamos a Pedro un gran saludo también. Un gran abrazo. Vamos a un pequeño corte y seguimos con más Electro Gremote. Gracias. Bueno, gran persona, José Gentile. Sí, lo que apuntaba José y nos decía, y que también nosotros sentimos, ¿no? Bueno, muy buena gente. Y eso se desprende cuando vos charlas. Fuera de cámara, en cámara, ¿no? Es decir, no hay una postura diferente. Son así. Son así. Gente sencillos, simples, empresarios y humanos. Bueno, y un buen complemento, como decimos, que tiene que ver esto con lo que estábamos hablando también de la transición familiar, porque bueno, de pronto los dos primos se enfocaron cada uno a una área distinta. En el caso de Pedro, más orientado al gerenciamiento, a la parte comercial. Lo administrativo, claro. Y en el caso de José Gentile, lo industrial, algo que le fascina, aunque aunque él diga que ya está cansado, que a poco él tiene, a él le gusta. A él le gusta ir revisando. Exactamente. Y después, lo que estábamos también conversando con José Dera, el tema este de que tienen la suerte de que de ambos primos los hijos se incorporan a la empresa y le continúan sumando. Sí, un valor agregado. Exactamente. Le dan más. Y siempre lo decimos en él. Le ponen más. Claro, claro, claro. Cada uno desde su área. Pero siempre con la misma impronta. Exactamente, sí. Con mucha sencillez, porque cuando uno habla de Jerusalén está hablando de una empresa de mucha sencillez. Bueno, Ricardo. ¿Cuánto nos queda, José? Sí. Tres minutos. ¿Te comento? Sí, tres minutos te quedan. ¿Saben qué comentario le vamos a hacer la semana que viene? La semana que viene vamos a hablar de una gran fusión en materia de redes de comercios eléctricos. Estamos hablando de gran fusión. Ya lo digo porque cuando este programa salga el próximo domingo ya se va a haber producido. Es la fusión. Se lo decimos a muchos que para muchos va a ser una gran sorpresa. Un ELEC con RedELEC se fusionan las dos redes y ambas redes, como también están asociadas a una red Fejime de Europa, el nuevo conjunto de la red, que incluye gente de Europa y las redes argentinas que se han unido, van a ser Fejime Latam. Nosotros vamos a estar cubriendo el programa y seguramente en el próximo le podemos pasar a imágenes. Y no sé, tal vez consigamos a alguien de Fejime Latam, así como se llame, que vengan a acompañarnos en este espacio. Fantástico. Y que nos cuenten un poco cómo ha sido toda esta historia. Bueno, muy bien. Interesante. Hablame algo de la revista, porque me actualizaste un poquito. La revista que está en los negocios de productos eléctricos de 120 negocios, que se sigue leyendo a pesar de que lo digital viene copando el mercado, pero lo que pasa es que el digital lo que está captando son a los clientes anunciantes, pero el lector lee. Yo leo los diarios en internet, pero si agarro el de papel lo leo. Claro, totalmente. ¿Entendés? Y hoja por hoja. Y creo que tenemos un par de generaciones más todavía que lo van a seguir haciendo. Y después, por supuesto, preparándonos para este 2019, nosotros queremos el 1 de enero, así lo digo, y ya no tiene marcha atrás esto, hemos quemado las naves. El 1 de enero de 2019 estaremos lanzando el nuevo proyecto de Marketplace, que es la venta de productos eléctricos por internet a través de los negocios. ¿Me lo contás en el próximo programa con más detalles? Te lo cuento. ¿Te parece? Así es. Bueno, y nos vamos, Ricardo. Para mí es un placer, como siempre, volver. Y contar contigo también para nosotros es un gran placer. Nos vemos en Electrogrimio TV, pero la semana que viene con estos anticipos que hemos dicho. Muy bien, listo. En el único programa del sector eléctrico argentino. El mejor. Dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!